Invitamos a irnos a Tierras Maragatas, nos vamos a ir con Mauricio Larregui a San José, donde se presenta un libro muy particular. Mauricio tiene las novedades. Compañeros, volvimos a Malabrigo, este hermoso pueblo del departamento de San José, pero esta vez para mostrarles lo que fue el lanzamiento del libro Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo. Bueno, este libro habla un poco de la historia de estaciones de trenes de aquí de nuestro país, motivo por el cual se fundó este hermoso pueblo. Silvia, ¿por qué nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo? Bueno, el número es un poco casi que mágico o aleatorio también, porque eran tantas las estaciones para visitar, era tan imposible abarcar la cantidad de estaciones, que los números redondos, ¿viste?, que tienen ese poder de convocatoria. Al principio habíamos pensado hacer más, pero después era inviable visitar tantas estaciones por tiempo y por costos también, ¿no? Porque, bueno, te tenés que trasladar a puntos que no están unidos entre sí, que era un poco lo que decíamos en la presentación. Vos vas a una estación y volvés, en este caso Montevideo, que era nuestro lugar de partida, y vas y volvés, y vas y volvés, eso implica muchísimos días de trabajo. Pero entonces de ahí salió este número redondo y la elección de algunas que tienen los nombres significativos o que nos interesaban por algo en particular y que fueran todas diferentes, ¿no? En particular Malabrigo es la que está conservada, pero de las otras nueve conservadas, así como esta, no hay ninguna. ¿Qué se encontraron cuando salieron a recorrer las estaciones? Bueno, lo primero que te encontrás es una imagen del país que es diferente, no solo a la capital, sino también a las capitales departamentales, ¿no? Muchas veces pueblos que han quedado como disminuidos por la falta del tren, en algunos casos pueblos que nacieron en relación al tren, y que al irse el tren, poco a poco, bueno, fueron perdiendo servicios, ¿no? Hemos llegado a pueblos donde no hay un almacén, por decirte algo, pueblos que están muy de espaldas a la vía, que tienen pocos recuerdos, y otros que por el contrario lo añoran, quisieran que el tren volviera, algunos donde se han hecho intentos, pero no ha pasado nada. El tren siempre está allí, como en el imaginario de aquello que fue, muchas veces nostalgia y muchas veces con un recuerdo idealizado, ¿no? ¿Qué refleja el libro? El libro refleja una mirada subjetiva, esto es importante, de nosotras, o sea, no pretende como ser exhaustivo, porque si tú lees lo que dice Malabrigo, bueno, la historia de Malabrigo es muchísimo más rica, por ejemplo, ¿no? De cualquiera de las estaciones, pero es, nosotros llegamos en un momento a la estación, no pretendemos abarcar toda la historia de la estación, sino la impresión, la impresión nuestra, lo que ve el fotógrafo, que son cosas distintas, por un lado lo visual, por otro lado la experiencia de estar ahí, pero también el conversar con la gente, porque en todos los lugares siempre hablamos con alguien, ¿no? Más largo, más corto, a veces hasta dos veces, a veces mantuvimos contactos por correo, siempre hubo más de una persona con la que conversamos en cada estación, y casi siempre buscada, también refleja ese amor que la gente tiene por sus lugares, casi todos los lugares tienen una persona que se ha encargado de juntar la historia local, que de otra manera, o sea, capaz que no estaba en ninguna parte, que tiene recortes de diarios, que tiene fotos, sobre todo fotos antiguas, objetos, hasta pequeños museos, ¿no? Eso es bien interesante, y se repite, vos sabés, se repite en muchas partes de Uruguay. Las estaciones de trenes son parte del patrimonio uruguayo, aunque no sea el monumento histórico como es esta estación de Malabrigo, todas son patrimonio porque hablan de nuestra historia, es un bien que tenemos, habla de la identidad del Uruguay, y nos interesó en saber qué estaba pasando con esas estaciones, sobre todo el interés era porque, bueno, hay un nuevo ferrocarril central, y el primer, en el origen era, bueno, qué pasa con las estaciones por donde pasa el ferrocarril central. Después el proyecto fue derivando hacia otras estaciones en las que no pasa ese ferrocarril, pero nos fueron interesando la arquitectura, las historias con que crecieron esos pueblos en torno al tren, lo que significó el tren, el valor simbólico, y qué pasa ahora. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir en todas las librerías de Montevideo, no estoy muy segura en el interior cómo es la distribución, pero lo distribuye GUSI, que llega a todas las librerías, y bueno, y ahí se puede, en las presentaciones traemos libros.